Los testigos de la brigada investigadora de robos de Linares desarrollaron distintas iligencias investigativas que permitieron la ubicación de un vehículo. En primera instancia tenía las placas paréntesis y documentación falsificadas, correspondiendo a un vehículo denominado comúnmente como clonado. En virtud de las diligencias desplegadas posteriormente y las pericias realizadas, se logró determinar que este vehículo había sido robado en la región metropolitana, específicamente en la comuna de Quilicura, en el mes de octubre del año 2020, a través de un robo con incriminación bajo la modalidad de Portonazo. Las diligencias posteriores, en virtud de la coordinación con el Ministerio Público, se tuvo una orden de entrar en Egipto a un domicilio, donde se logró detener a un sujeto, quien a la vez mantenía una cantidad de dos tipos de drogas, en este caso 47 gramos de clorhidato y cocaína, y 7 gramos de ketamina, con un momento denominado TUSI, además de más de un millón de pesos de dinero en efectivo, y elementos de dosificación y una balanza.